Hola, hola amigos de la cocina de Marilia, saludos y bendiciones para todos. Hoy vamos a hacer unas tostadas con pollo. Estas son tipo enchiladas salvadoreñas, nada más que no las vamos a hacer con masa de maíz como las originales. Estas tostadas las compramos ya hechas del supermercado para ahorrarnos tiempo, pero igual van a quedar súper deliciosas. Quédese conmigo porque vamos a disfrutar de este rico y delicioso proceso. Y todo al vuelo de pájaro. Aquí tengo dos pechugas las cuales las puse a hervir con ajo, cebolla, laurel y hierbas aromáticas. También tengo cuatro huevos duros y por aquí a un ladito tengo lechuga, zanahoria, tomate, pepino y limón. Ya tengo esto bien lavadito, bien limpiecito. Así que voy a comenzar cortando la lechuga. Ustedes la pueden cortar a su gusto, grande, mediana, chiquita, picada, larguita, como ustedes quieran, como más les guste. Y ya que tengo lista esta lechuga la voy a poner en un bol y voy a continuar con los demás ingredientes. También ya tengo aquí un trozo de zanahoria el cual la voy a rallar con un pelo de papa. Si usted quiere puede rallarla con el rallador normal. Y ya que está lista se la agregamos a la lechuga, la revolvemos y le ponemos sal y limón para que vaya cogiendo saborcito. Luego le voy a quitar la leche a un pepino. Si ustedes quieren quítensela, si no, no se la quitan, no pasa nada. Y luego le voy a quitar un poquito de la cáscara a este pepino porque a mí me gusta siempre dejarle un poco de cáscara para la vitamina. Esa vitamina súper deliciosa que nos cae bien en nuestro cuerpecito. Y bueno aquí voy a cortar en rodajitas este pepinito y luego lo voy a reservar y voy a continuar también con el tomate cortándolo de la misma forma. Miren esto nos va a quedar súper delicioso. Y ya que tenga listo estos tomatitos voy a cortar chile amarillo, chile rojo, también la mitad de una cebolla. Porque vamos a ir a sofreírla porque esto va a ser para el pollito que va a quedar súper delicioso. También le vamos a poner un ajito para que le dé mucho más sabor. Y en la sartén que ya tenemos caliente le vamos a poner un chorrito de aceite y vamos agregando la cebolla para que se vaya sofriendo. Aquí le pueden poner el ajito de una vez también para que vaya agarrando ese saborcito súper delicioso. Le voy a poner un toquecito de consomé de pollo en vez de sal. Y luego le pongo los chiles, el amarillo, el rojo, la cebolla, el tomate y le pongo un poquito más de consomé de pollo. Le pongo pimientita negra, también pruebo la sal para que quede en su punto. Y cuando esto ya esté bien sofrito, que ya esté bien cocinadito, le voy a agregar el pollo que ya tengo deshebrado. Voy a ir mezclando para que todos estos ingredientes vayan cogiendo muchísimo saborcito. Luego voy a tapar este pollo para que se caliente bien uniformemente. Y después de unos 3-4 minutitos lo destapo y ya está listo. Esto está súper delicioso, miren qué rico se ve. Ahora lo vamos a reservar y aquí a mi izquierda ya tengo todos los ingredientes listos para preparar estas deliciosas tostaditas. Miren como les dije, estas tostadas las compré ya hechas en el supermercado para que ustedes vean y no digan que no hacen enchiladas salvadoreñas. Porque no tienen masa e ingredientes para hacer las tortillas y freírlas. Igual con estas tostaditas quedan súper deliciosas. Aquí le agregamos mayonesa, si usted no le gusta la mayonesa, póngale crema, frijoles, guacamole, lo que usted quiera ponerle como base. Luego le vamos a ir integrando o añadiendo a estas tostadas el pollo que está súper delicioso. Tiene muchísimo sabor con los ingredientes que le pusimos. Ay, esto está riquísimo y ya que tenemos listas estas tostaditas con el pollo le vamos a ir agregando la lechuga con la zanahoria que esto ya lleva limoncito también está riquísimo. Y luego le vamos a poner su respectivo tomatito, el pepinito también porque sin esto no quedan buenas. Así que vamos a ir agregando también el huevito en rodaja y sin faltar también el aguacate o como dicen algunas personas el potasio. Y bueno ya casi está terminado esto, si ustedes quieren le pueden poner también queso rallado, queso fresco y salsita de tomate. Bueno por aquí voy a hacer otras dos que las voy a hacer un poquito diferentes. Bueno solo es una cosa, un ingrediente el que va a hacer la diferencia. Bueno y aquí hacemos estas respectivas tostaditas, le ponemos su mayonesa o la base que a usted más le guste como les mencioné anteriormente. Y vamos agregando el respectivo pollito. Esta es una forma diferente de comer pollo y de comer súper delicioso. Le agregamos la ensaladita y esto está delicioso. Y sin faltar su tomate, su pepino, su huevito, el aguacate y adivinen qué más. Bueno aquí le podemos poner queso fresco así en trocitos o queso duro rallado. Y esta salsita súper deliciosa. Si ustedes se la pueden poner toda, bañar los ingredientes con la salsa. Pero yo quiero que vean la presentación así que por eso le estoy poniendo poquitita salsa. Pero ustedes ponganle lo que ustedes quieran y vean esta delicia. Esto está de chuparse los dedos. Está súper delicioso. Yo lo estoy haciendo para una cena, pero ustedes lo pueden hacer para un desayuno, para un almuerzo o para un refrigerio. Bueno, a disfrutar sea dicho. Si les ha gustado esta receta, por favor regálenme un like, compartan, suscríbanse, síganme y no olviden que nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos y gracias por estar aquí apoyándome en este proyecto. Saludos. Saludos.